Hola chicas, bienvenidas al canal y gracias por visitar el vídeo. Hoy vamos a hacer esta espectacular cool cream antiinflamatoria y relajante muscular. Voy a empezar preparando una infusión de romero. Ya que voy a utilizar tres ingredientes, que son aceite, agua y cera de abejas, voy a sustituir el agua por el romero. Esta es una de las plantas que más me gusta, tiene infinidad de propiedades. Así que como voy a hacer una crema contra el dolor de artrosis y dolor muscular, lo ideal es sustituir el agua por una infusión. Yo la voy a hacer de romero, pero también la podrías hacer de laurel. Voy a hacerlo al baño maría. Primero introduzco las hojas perfectamente secas, las meto en un tarro de cristal y después añado agua destilada en proporciones iguales. Voy a asegurarme de que todas las hojas del romero queden bañadas por el agua. Y me lo voy a llevar al baño maría. Por otro lado, tengo aquí la manteca de laurel. Si no has visto el vídeo donde te explico y te enseño todas las propiedades y cómo hacer manteca de laurel, te dejo por abajo, en la cajita de descripción, el enlace. La manteca de laurel reduce la inflamación y favorece la relajación muscular. El laurel contiene eugenol, un compuesto que actúa como antiinflamatorio natural. Como estás viendo, la manteca de laurel a temperatura ambiente es sólida. Solo necesita unos segundos al calor para volverse líquida. Y aquí tengo un oleato de romero en aceite de oliva virgen extra. Podrías hacer este oleato con cualquier tipo de aceite, pero para extraer el máximo de las propiedades del romero, lo ideal es el aceite de oliva. Este oleato en concreto tiene una proporción 1-2, una parte de hierba y dos partes de aceite, ya que por sí solo también es un gran emoliente. Y ahora voy a utilizar cera de abejas. Tengo esta blanca, pero voy a utilizar esta cera pura. Voy a hacer esta crema con la fórmula del Dr. Galeno. Es una cold cream y por eso necesitamos la cera pura de abejas. Podríamos utilizar cualquier otro emulsionante, pero a mí me gusta seguir al pie de la letra estas fórmulas, que desde hace siglos se están utilizando y nunca fallan. He pesado 13 gramos de cera de abejas. Y si eres potinguera como yo, entenderás lo difícil que es acertar 13 gramos cortándolo con un cuchillo. Ahora la llevo al baño María hasta que se derrita por completo. Esta cera tiene un punto de fusión alto y más ahora que estamos en invierno y hace frío, así que voy a remover un poquito para ayudar a que se derrita. La cera de abejas tiene también propiedades hidratantes, además frena la aparición de arrugas, elimina las pequeñas cicatrices y reduce las marcas y equilibra el tono de la piel. Voy a meter ahora durante unos segundos al baño María la manteca de laurel. Lo hago con la tapa puesta y el bote bien cerrado, porque esto contiene aceite esencial de laurel y no quiero que se evapore con el calor, solo quiero derretirlo. Y unos segundos después ya está derretido. Como no sé cuánta manteca me queda en este bote, lo voy a poner en otro recipiente para pesarlo con la báscula. Así sabré cuántos gramos de manteca tengo exactamente. Galeno indica en su fórmula que hay que poner 53,5 gramos de oleato, por lo tanto tengo que saber cuántos gramos de manteca tengo aquí para después hacer una resta. Voy a apurar hasta la última gota de manteca de laurel y la báscula me indica que tengo 7 gramos. Por lo tanto, si la fórmula de Galeno indica que hay que poner 53,5 de oleato, yo tengo 7 de manteca de laurel, los voy a restar y me daría un total de 46,5 de oleato de romero. Esta fórmula te va a servir para cualquier cool cream que quieras hacer. Es una fórmula que nunca falla. Esta es una de las cosas que más me gusta de la cosmética natural, rescatar estas fórmulas tan antiguas que hoy en día siguen funcionando. Y mientras peso el oleato, te voy a contar que el romero es un antiinflamatorio por naturaleza. Contiene ácido rosmarínico. También reduce la producción de leucotrienos. Estas hormonas son derivadas de los glóbulos blancos del cuerpo humano. Cuando se ven alteradas o se producen en cantidades masivas, causan inflamación y retención de líquido. El romero se convierte así en uno de los inhibidores de leucotrienos más naturales. Uno de los antiinflamatorios no esteroideos más naturales que podemos encontrar. Y casi siempre al alcance de la mano. Actualmente estamos viviendo un momento en el que todos sentimos en algún momento algún tipo de dolor. Y no hay mejor cura que saber qué es lo que está pasando dentro de mi cuerpo y qué es lo que me está produciendo el dolor. Así que el control de la inflamación es el objetivo fundamental de esta crema. Evidentemente no te va a quitar tus dolores con una sola aplicación. Estos son remedios naturales y no sustituyen nunca a un tratamiento médico. Pero sí te va a ayudar muchísimo si aplicas diariamente esta crema en la zona donde te duele. Y lo más importante es tener fe en lo que estás haciendo. Ya tengo aquí preparada mi cera de abeja derretida y la voy ahora a pasar al tarro donde tengo el aceite. En cuanto toca el tarro de cristal que está a temperatura ambiente y está frío se solidifica. No pasa nada, solamente removiendo un poco y con el propio calor del aceite se va a derretir. Ahí ves como también tengo ya preparada mi infusión de romero. A continuación voy a verter los aceites con la cera de abejas en un bowl. Y necesito que sea grande porque voy a batir manualmente y necesito espacio. Ahora voy a pesar 33 gramos de infusión de romero. Ya estás viendo como a veces es mucho más sencillo preparar una crema contra el dolor de lo que nos imaginamos. Además todos estos ingredientes con los que hacemos esta cool cream son muy económicos. Ahora voy a añadir poco a poco el agua de romero a la cera y a los aceites. Y voy a remover y agitar. Voy a batir manualmente hasta hacer una emulsión. Al principio parece un poco difícil pero si le das tiempo y bates durante unos minutos vas a ir viendo como esta cera va emulsionando, se va mezclando con el agua y con los aceites y te va a dar este resultado. Una crema de sensación fresca y de textura bastante suave. Ahora voy a añadir una gota de vitamina E tocoferol. Esto es para evitar el enranciamiento de los oleatos, de los aceites o de las mantecas. Así alargamos la vida útil de esta crema. Si no la tienes no te preocupes podrías evitarla. Y por supuesto para rematar esta crema vamos a añadir unas gotas de aceite esencial de romero, quimiotipo alcánfor. Pero no lo confundas con el aceite esencial de alcánfor. Existen tres variedades de aceite esencial de romero. El cineol, el alcánfor y el verbenona. Y voy a poner 20 gotas del aceite esencial de romero quimiotipo alcánfor. El aroma que desprende este aceite esencial es un auténtico espectáculo. Y ahora agito un poco para integrar la vitamina E y las gotas del aceite esencial con la crema. Una vez ya lo tengo todo bien integrado la voy a dejar reposar durante unos 20 o 30 minutos. A temperatura ambiente y cubierta con un paño para asegurarme de que no se separan las fases. Y aquí la tenemos unos 30 minutos después. Está exactamente igual que la dejamos. Solamente nos queda envasar. Yo lo voy a hacer en estos tarros de aluminio con rosca. Últimamente los estoy utilizando y me gustan mucho. Si vas a hacer esta crema con las cantidades que yo te he dado te van a salir dos tarros. Y por supuesto asegúrate siempre de desinfectarlos antes de envasar. Y con la crema que me ha quedado en la varilla te voy a hacer una demostración de cómo aplicar esta crema. Solamente tienes que frotar con tus manos suavemente durante unos minutos. Lo ideal es hacerlo por la noche antes de irte a dormir. Así aprovecharás que tu cuerpo se relaja para que los principios activos de esta crema penetren en la piel. Yo la he hecho en concreto para la artrosis de mis manos. Pero de igual modo la puedes aplicar en cualquier parte de tu cuerpo. Eso sí, te recomiendo que lo hagas por la noche. Masajea en forma circular y durante unos minutos para activar el flujo sanguíneo de la zona donde te duele. Y puedes aplicarlo tantas veces al día como quieras. Déjame en comentarios qué te parece esta crema y si conocías todas las propiedades de las que te he hablado. Como siempre chicas, muchas gracias y que los dioses os bendigan.